que tal amigos que visitan la página del nacional les saluda el viscrespo pequeña échate para acá que yo no soy un monstruo es la cosa y esta es la primera vez que estoy participando en este tipo de eventos en venezuela había hecho esto ya quizá en otros países pero no sabe el respeto que goza venezuela con esto de los concursos de las mis así que súper satisfecho contento de que me hayan encargado la parte musical junto a un compañero puertorriqueño el viscrespo le pusimos un poco de sabor tropical de isla del encanto y súper lindo ver tanta mujer hermosa junta de verdad que venezuela se caracteriza por eso y no te podría decir cuál de todas mujeres hermosísimas cada una tiene todas las características y la personalidad para representar el país dignamente el tema si tú me besas es de un compositor de aquí de venezuela que se llama escarcito este matuvo ocupando el primer lugar en el billboard cuando salió ahora estoy promocionando el tema ya lo que quiere salsa que es de mi autoría es súper contento el público venezolano respondiendo increíblemente hola qué tal amigos del nacional puntocom les saluda víctor manuel y por este medio los invito a que compartan conmigo el 24 de agosto en el euro building van a poder disfrutar de un gran concierto directamente desde puerto rico y todos los detalles los van a poder ver por aquí conmigo el 24 de agosto y todos los detalles los van a poder disfrutar de un gran conmigo el 24 de agosto y todos los detalles los van a poder ver conmigo el 24 de agosto y todos los conmigo el 24 de agosto y todos los detalles los van a poder ver conmigo el 24 de agosto y todos los los detalles los van a poder ver conmigo el 24 de agosto y todos los detalles los van a poder ver conmigo el 24 de agosto y todos los